Sí, yo también tengo rabia y tengo pena por no haber clasificado a Qatar. Y así estamos todos en el país y todos en nuestro programa, por supuesto. Por eso se nos ocurrió que para levantarnos el ánimo y conservar la esperanza, podíamos hacer una nueva versión actualizada de un programa que hicimos hace algunos años sobre la participación de Perú en los mundiales. Como es una versión reactualizada, de alguna manera, vamos a contar con entrevistas de archivo muy recordadas, entre ellas una muy especial a Daniel Peredo, a quien yo, a título personal, le dedico este programa. También hablaremos con Julio César Uribe, con Jaime Duarte, con Héctor Chumpitás y con Alberto Rodríguez, figura importante de Rusia 2018. Imagino que ustedes ya saben dónde estoy, ¿no? Por supuesto, en el Estadio Nacional de Lima. Y desde aquí comenzamos. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Vamos Perú, vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Vamos Perú, porque yo te sigo a donde vayas tú. Cada vez que Perú fue a un mundial, enfrentó a la selección que terminó campeonando. La selección que yo más disfruté fue la selección de Argentina 78. La verdad, gracias a Dios se dio esa gran oportunidad, esa gran bendición de poder estar en un mundial. El primer campeonato mundial de fútbol se realizó en 1930 en Uruguay y Perú fue uno de los países invitados. Aún no existía el proceso de eliminatorias. En esos momentos, el mundo vivía los estragos de la gran depresión económica de 1929, el crack de Wall Street. La crisis afectó al torneo y fueron solo cuatro los países europeos participantes. A Perú le tocó jugar contra el dueño de casa, Uruguay, y con Rumanía. Las dos fueron derrotas. El primer partido fue contra Rumanía. El marcador, 3 a 1. El primer jugador expulsado en la historia de los mundiales fue un peruano. Fue Plácido Galindo, ¿no? En aquellos tiempos lejanos no existía todavía ni la amonestación, ni la tarjeta amarilla, ni la tarjeta roja, que recién comenzaron a, digamos, a utilizarse como lenguaje del árbitro en el mundial de 1970. En ese partido contra Rumanía, el futbolista e ingeniero civil Luis de Sousa Ferreira anotó el primer gol peruano en los mundiales. El segundo partido fue contra Uruguay, el 18 de julio de 1930. Ese día se inauguró el Estadio Centenario de Montevideo. Fue un 1 a 0 ajustado a favor del equipo local. Tuvimos que esperar 40 largos años para volver a un mundial, pero esta vez sin invitación de por medio. En 1969, nuestra selección clasificó al Mundial de México 70. En esas eliminatorias, Perú se midió con Bolivia y Argentina. El último partido sería el definitorio, contra Argentina, en Buenos Aires, en la bombonera de Boca Juniors. Con un empate bastaba. Nuestra selección, dirigida por el técnico brasileño Waldir Pereira Didi, jugó un gran partido. Ese domingo 31 de agosto de 1969, Osvaldo Cachito Ramírez, quien reemplazó a Alberto Gallardo, estuvo imparable y fue el verdugo de los argentinos anotando dos golazos. Sobre el final se produjo el empate, pero ese resultado bastaba para clasificar. Yo considero que hay un antes y un después del fútbol peruano con la clasificación. Eliminar nada menos que Argentina, eliminarlo en su propio campo, en la bombonera, con todo lo que hubo alrededor, con el partido que hizo Chale, con la situación de Didi para hacer tiempo de romper el pantalón de Perico León, los goles famosos de Cachito Ramírez, que entró en la historia grande del fútbol peruano cuando era un jugador que no estaba considerado inicialmente en el equipo titular, porque el titular de aquel equipo era el Alberto Gallardo. Y Chale con la desfachatez, como tú lo dices, y la picardía, le pone la pelota a Rulli como diciéndole no importa que estemos en Argentina, hemos venido a clasificar. La clasificación a México 70 marcó el inicio de una época de oro para nuestro fútbol. En el Mundial de México, Perú integró el Grupo 1, formado por Bulgaria, Marruecos y la poderosa Alemania Federal. El primer partido fue contra Bulgaria, el 2 de junio, dos días después del terremoto del 31 de mayo de 1970, que dejó miles de muertos, sobre todo en el departamento de Ancash. Tras ir perdiendo 2 a 0 hasta los 11 minutos del segundo tiempo, nuestros muchachos reaccionaron. Y con goles de Gallardo, Chumpitás y Cubillas, volteamos el partido. 3 a 2. Una gran alegría para el país en medio de una terrible tragedia. Perdíamos el partido 2 a 0, viene esta historia que cuenta que un directivo de esos tiempos, Javier Aramburú Menchaca, encontró algo de tierra cerca e ingresó a los jugadores y les dijo esta es tierra peruana, el país está temblando, tenemos que recuperarnos por Perú. Y hubo un discurso muy emotivo que tocó la fibra de los jugadores y hubo una respuesta que lógicamente tenía que ver con lo futbolístico, pero también tuvo que ver mucho con lo emocional. La siguiente fue una goleada. 3 a 0 contra Marruecos, con dos goles de Cubillas y uno de Chale. Clasificamos segundos en el grupo, detrás de Alemania, que nos ganó 3 a 1. Gol de Cubillas. La siguiente ronda nos tocó la mala suerte de jugar contra Brasil, el equipo más poderoso del certamen y cuyo plantel estaba lleno de estrellas. Entre ellas, nada menos que Pelé. Lamentablemente tocó cruzar con Brasil, con el gran Brasil de Pelé, de Gerson, de Tostao, que termina siendo campeón, que termina siendo campeón del mundo. Un partido 4-2 que para muchos estuvo considerado entre los partidos mejor jugados de la historia de los mundiales. En México 70, sobresalió un joven peruano que acababa de cumplir 21 años, Teófilo Cubillas, que anotó 5 goles y fue el tercer artillero de ese mundial, por detrás de Müller, de Alemania, y Jairzinho, de Brasil, haciendo la salvedad de que ellos jugaron más partidos que el nene. Cuando FIFA comienza a hacer estos reconocimientos a los jugadores jóvenes de los mundiales, Cubillas es reconocido como el jugador joven con mayor proyección de México 70. Hay alguna declaración de Pelé donde dice que veía en Cubillas un jugador que lo podía suceder. Para el Mundial de Alemania 74 tuvimos que definir con Chile, a quien le ganamos 2-0 en Lima, pero perdimos por el mismo marcador en Santiago. Al final fuimos a un partido definitorio en Montevideo, donde Chile venció 2-1. Hay algunas decisiones hasta ahora que se discuten de don Roberto Escarón, el técnico peruano de aquel tiempo, que sacó a Cubillas del partido en el centenario, el tercer partido con Chile, algún error de Uribe, el arquero peruano. Recordemos que para esa clasificación no se pudo lograr la nacionalización de Humberto Horacio Ballesteros, que era el arquero de la U, que venía de jugar la final de la Copa Libertadores de América. En 1975 llegaría la revancha. Ese año, Perú se coronó campeón de la Copa América, derrotando a Chile en su camino al título. Dos años después, se jugaron las eliminatorias para asistir al Mundial de Argentina 78. Se habían integrado nuevas figuras al equipo, como Juan Carlos Oblitas, Juan José Muñante y el arquero argentino nacionalizado peruano Ramón Quiroga. Para el Mundial de Argentina 78 hay una influencia del gobierno militar, se permite la nacionalización de Ramón Quiroga, que termina siendo un jugador importante. La eliminatoria del 77 es una eliminatoria inolvidable. La gran mayoría de seleccionados actuaban en el extranjero. Los clubes peruanos, apoyados por el gobierno, hicieron un esfuerzo y repatriaron a jugadores como Cubillas y Sotil, por ejemplo, que regresaron de Europa en 1977 y se integraron a la Alianza Lima. Perú superó en su grupo a Ecuador y Chile. Con Chile empatamos a uno en Santiago y llegamos al partido en Lima con la posibilidad de eliminar y jugar una liguilla final. Esa noche, ante un estadio nacional repleto, Perú ganó 2 a 0 con goles de Sotil y Oblitas. Yo fui a las eliminatorias, al estadio nacional, iba de la mano de mi padre. Yo no me voy a olvidar jamás de ese 4 a 0 a Ecuador, de ese 2 a 0 a Chile, que nos da la posibilidad de ir a la liguilla de Cali. En la liguilla final se encontraban los ganadores de los tres grupos. Los dos primeros clasificarían al Mundial. Ellos fueron Brasil y Perú, que vapulearon a Bolivia 8 a 0 y 5 a 0 respectivamente. Lo que yo recuerdo de la clasificación al Mundial de Argentina 78 es aquellas caravanas, aquel partido con Chile, esa victoria, salir a la calle, la gente te paraba, la gente salía con ollas, hacía sentir su alegría, una alegría que se vivía intensamente en aquellos tiempos de éxito del fútbol peruano. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. El entrenador de la selección desde la triunfal Copa América de 1975 era el gran Marcos Calderón. Marcos era un técnico que yo en ese tiempo no había en la escuela de entrenadores, pero era lo que Tim llamaba los filósofos de la calle. Para mí, un amigo, un papá, un estratega, una persona que se adelantó a la época por mucha disciplina, pero también mucha empatía con los jugadores. El único peruano que ha clasificado a un Mundial. En la primera fase del Mundial de Argentina, Perú integró el grupo donde estaban dos poderosas selecciones europeas, Holanda y Escocia. El grupo se completaba con Irán. Recuerdo que para el Mundial ya de Argentina 78, el cuco de todos no solamente era Holanda, que venía de ser subcampeón del mundo en Alemania 74, pero el cuco era Escocia. Aquella selección que venía de ganar la Inglaterra en Wembley, aquella selección que muchos tomaban como uno de los favoritos candidatos al título y tenían al mejor nueve del mundo en ese entonces, o al mejor nueve de Europa, que era Joe Jordan. Perú debutó el 3 de junio en Rosario contra la poderosa Escocia. El partido fue televisado vía satélite. Los escoceses se adelantaron en el marcador. Casi al finalizar el primer tiempo, César Cueto emparejó la cuenta. Ya en el segundo tiempo, Quiroga atajó un penal y lo que siguió fue una magistral demostración de buen fútbol. Uno de los más inolvidables partidos de Perú en los Mundiales, coronado con dos golazos de Teófilo Cubillas. En Argentina mismo, había comentaristas que decían que Escocia no debería tener ningún problema para superar a Perú. Y Perú le gana a Escocia 3 a 1, con una actuación memorable de Teófilo Cubillas. En la atajada de Ramón Quiroga, los desbordes de Jaime Duarte, en la maestría de Héctor Chiquitás, y un mediocampo exquisito, ¿no? El jugador peruano más importante en la historia de los Mundiales para nosotros es sin duda Teófilo Cubillas. El nene estuvo en los Mundiales de México 70, Argentina 78 y España 82. En México tenía 21 años y fue elegido el mejor jugador joven del Mundial. Entre este Mundial y Argentina 78, anotó 10 goles, ubicándose entre los más grandes goleadores mundialistas de todos los tiempos. El nene estaba dotado de una técnica exquisita y en los Mundiales lo demostró siempre. Los que tenemos edad para recordarlo, nunca vamos a olvidar sus extraordinarios goles en Mundiales. Es la primera vez que le pega la pelota así. Eso ya viene de Puente Piedra, de cuando era niño. Mejor que jugar sin zapatos. El gol en sí mismo es una delicia de gol. Entonces, hay uno de los goles más emblemáticos de una época además extraordinaria, es ese, ¿no? Por la forma en cómo se ejecuta, porque obviamente se trata de teófilo. De la historia de los Mundiales, ¿no? Siendo uno de los goleadores con 10 anotaciones, incluso uno podría decir más que Maradona, por ejemplo. Como decía Daniel Peredo, en los años 90 el arquero paraguayo José Luis Chilabert confesó que él quiso patear tiros libres luego de ver por televisión el gol de tiro libre de Cubillas a Escocia. La victoria ante Escocia despertó una explosión de júbilo en el país. Fue un debut soñado. Terminé el partido y la mayoría de los jugadores eran jugadores ya consagrados. Ya habíamos entrado al camarín y yo veía que todos lloraban. Y cantando el himno nacional. Y yo que era el más joven, solamente miraba, ¿no? Asombraba. Pero en las noches siguientes, todas las noches era llorar de emoción. El segundo partido fue ante el subcampeón mundial, Holanda, la naranja mecánica. El resultado fue un empate a cero con sabor a triunfo para los peruanos. Cerramos la primera fase aplastando 4 a 1 a Irán. Con este resultado alcanzamos el primer puesto del grupo. La crítica internacional no escatimaba elogios para el fútbol exhibido por los dirigidos por Marcos Calderón. Cuando la revista El Gráfico termina la primera fase del mundial y elige el equipo ideal de la primera fase, el medio campo era ahí, íntegramente el medio campo de Perú. José Velázquez, César Cueto y Teófilo Cubillas. Es una primera fase brillante, espectacular, que, digamos, contrasta con lo que fue la segunda fase. Efectivamente, en la segunda fase, la historia sería muy distinta. Los rivales, Polonia, Brasil y la dueña de casa, Argentina. Ya el equipo no respondió, donde el equipo ni siquiera pudo marcar un gol, perdió con Brasil 3 a 0, perdió con Polonia 1 a 0. Este partido, digamos que todos quisiéramos sacar de la historia del fútbol peruano, el 6 a 0 contra Argentina, que termina clasificando a Argentina a la final, pero que nos deja la sensación de que algo extraño pasó. Para clasificar a la final y dejar en el camino a Brasil, Argentina tenía la obligación de ganar por más de cuatro goles de diferencia. Ellos eran los organizadores del Mundial y su presidente era el dictador Jorge Videla. El partido terminó 6 a 0. Con ese resultado pudieron acceder a la final. Sobre el bajo rendimiento de los futbolistas peruanos se han tejido muchas historias. Argentina le podía ganar a Perú, pero creo que no había una diferencia de seis goles para clasificar a la final del Mundial. Yo he conversado con muchos protagonistas de ese partido. Era un equipo que no daba más. Desde lo físico, desde lo psicológico, estaban muertos porque ya venían de un largo proceso con una concentración rígida y ya no querían saber nada con el Mundial después de que habían perdido con Brasil o Polonia, donde quedaron sin chance alguna. La polémica alrededor de este encuentro continúa. De hecho, hace algunos años Juan Carlos Oblitas dijo que el presidente Videla, junto a otras personas, entre ellas el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, entraron al camerín peruano antes y después del partido. ¿Qué cosa? Rarísimo, ¿no? Germán Leguía dijo hace poco en entrevista con Luis El Cuto Guadalupe que efectivamente alrededor de ese partido hubo muchas cosas raras. Yo sí lamento que acaso el mejor Mundial que realizó Perú se vea manchada por rumores. Después hay versiones como la de Germán, como la de José, como la de Juan Carlos Oblitas que te hablan de que algo raro pasó pero no te dicen en concreto qué es lo raro, a qué se refieren por lo raro. No te dicen en concreto de que si la presencia de Videla y su y su y el grupo de gente que manejaba la Argentina en aquel entonces incluso con Henry Kissinger que después fue secretario general de la FIFA no te dicen si eso influyó o fue determinante para que Perú caiga de esa manera. Más allá de todo esa selección mundialista del 78 nos hizo vibrar e ilusionarnos con una primera fase de fantasía. Las siguientes eliminatorias fueron las de 1981 en búsqueda de los pases para España 82. El director técnico volvía a ser brasilero. Elba de Padua Lima Tim era una selección que combinaba experiencia y juventud. A los jugadores del 78 se sumaron algunas jóvenes figuras como el extraordinario Julio César Uribe. Era una mezcla de todo para mí y creo que para muchos. El profe Olitas decía que era el mejor jugador que él había visto en su vida. Pienso que es la mejor selección que yo he jugado tanto individual como colectivamente. Muchos he experimentado pero también incluyendo a un jugador una joya como es Julio César. Creo fue uno de los momentos más brillantes de la historia de nuestro fútbol. Una selección espectacular. Volvemos con la clasificación a España 82. Las eliminatorias de 1981 se jugaron por grupos y al Perú le tocó medirse con las selecciones de Colombia y Uruguay. Uruguay era la selección favorita. Un año antes había ganado la Copa de Oro torneo bautizado como el mundialito que tuvo lugar en Montevideo. Se jugó por los 50 años de la FIFA que le había ganado a Brasil la final que le había ganado a Italia y a Holanda. Era una selección muy fuerte la selección uruguaya y fue una eliminatoria soñada. Primero Perú empató uno a uno con Colombia en Bogotá con cabezazo de Guillermo La Rosa ante Centro de Barbadillo. Entrenaba aquella selección colombiana el argentino Carlos Salvador Bilardo. El siguiente partido fue en Lima y nuestra selección se impuso 2 a 0 con goles de Uribe y Jerónimo Patrulla Barbadillo. Pero el gran partido de esa eliminatoria fue en Montevideo el 23 de agosto de 1981. Un excelente partido con memorables actuaciones. Perú se impuso 2 a 1 con golazos de La Rosa y Uribe. Un baile que pudo haber sido más que el 2-1 que al final fue el resultado del partido donde era una selección que jugaba de memoria y que defendía y atacaba con muy buen equilibrio. Velázquez tocando Barbadillo Velázquez atención fue la vergon el cabrilla tira gol 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 La estrategia fue espectacular con un jugador que creo que se adelantó a la época que fue Juan Carlos Soblitas o sea Juan Carlos Soblitas juega ese partido muy retrasado casi casi en sociedad con Roberto Rojas porque tenían por ese sector a Venancio Ramos y a Moreira que eran dos aviones y Roberto Rojas y Juan Carlos Soblitas trabajaron como trabajan los extremos en Europa respaldando respaldando a lateral lo de Velázquez fue espectacular José fue la figura del centenario por algo lo autizaron como el patrón del centenario y cuento y Julio César Uribe ponían la cuota de fútbol la magia y arriba tenía esa Barbadillo por derecha que no era tan disciplinado tácticamente como Juan Carlos Soblitas era un tipo más escalador más dribleador y tenía saltanque la rosa que era todo punto honor todo entrega todo barra y efectividad pura el partido que selló la clasificación fue contra Uruguay en Lima y terminó 0 a 0 un estandarte de esa clasificación fue el capitán Héctor Chumpitaz líder del equipo y respetado en todo el continente concluido el partido Chumpi fue cargado en hombros por la hinchada y paseado triunfalmente envuelto en la bandera peruana ese sería su último partido con la selección antes del mundial España 82 la selección hizo una exitosa gira internacional por Estados Unidos Europa y África con grandes actuaciones de todas ellas la más recordada fue la brillante victoria de 1 a 0 frente a la poderosa Francia de Michel Platini en el estadio Parque de los Príncipes de París fue una gran exhibición de talento por parte de Perú y el excelente gol de Juan Carlos Oblitas tras gran jugada de conjunto es el mejor ejemplo de ello nuestro país creo que no va a olvidar nunca porque más allá de haberlo ganado que es la esencia del juego tratar de ganarlo jugábamos muy bien la selección llegó al mundial precedida de un gran cartel José Escajadillo compuso especialmente para la ocasión el tema Perú a España 82 y la expectativa de la gente era enorme una vez que comenzó el mundial ya las cosas tomaron otro rumbo Tim hizo cambios de último momento que desarticularon lo conseguido en las eliminatorias y en la gira previa un plantel en el fútbol peruano debe tener armonía debe ser como una pequeña colectividad en donde todos van juntos de la mano cuando ingresa alguien de fuera no necesariamente un mal personaje sino simplemente alguien que no pertenecía al plantel la gente como siente el choque ¿no? y como no ya no era el momento de Teófilo Teófilo ya había cumplido creo para el fútbol peruano y para su propia vida era el momento de Uribe sin embargo Teófilo Cubillas que no había estado presente en la eliminatoria casi ni en la gira ingresa al plantel que el equipo estaba armado pero los cambios si tú ves ese equipo que termina ganando las eliminatorias los cambios se empiezan a producir antes de la llegada de Teófilo al mundial recuerda que Tim empieza a utilizar a Germán Leguía en reemplazo de Bradillo cuando aparecen los punteros mentirosos ¿no? que era Germán Leguía y el flanco Malazquez y Germán Leguía un poco que se queda con el puesto de patrulla eso también que no lo toca la gente porque claro más bien de Teófilo pero la gente no lo toca no toca la incomodidad de patrulla que había perdido el puesto con Germán lo que yo sí puedo decir es que una disputa de egos que Tim no supo manejar en España integramos el grupo junto a Italia Polonia y Camerún arrancamos con dos empates el primero frente a la selección casi desconocida de Camerún un 0 a 0 con sabor a derrota luego 1 a 1 frente a Italia quien a la larga se convertiría en el campeón mundial el gol de empate lo marcó el Panadero Díaz de tiro libre el último partido frente a Polonia fue la de Bacle nos golearon 5 a 1 el equipo se vino abajo fue una gran desilusión para todo el país que había soñado con esa selección Perú contra Polonia claro nos sentíamos favoritos y ya la gente nos había situado como candidatos al título si uno lee el informe de Tim no solamente habla de Teófilo para Tim hay jugadores que no respondieron a las expectativas no solamente en el tema en el tema deportivo sino en el tema profesional luego vinieron las eliminatorias para clasificar al mundial de México 86 en el grupo de Perú estaban la poderosa Argentina Colombia y Venezuela arrancamos mal con un empate de locales y una derrota de visitantes frente a Colombia a Venezuela le ganamos los dos partidos y eso reavivó nuestras esperanzas en medio de todo ello se había cambiado de entrenador salió Moisés Barak ingresó Roberto Chale quien le inyectó una nueva actitud al equipo solo quedaba una alternativa ganar los dos partidos restantes frente a Argentina ellos tenían a su estrella máxima Diego Armando Maradona en su mejor momento el partido en Lima lo ganamos 1 a 0 con gol de Juan Carlos Oblitas tras estupenda jugada del gran Franco Navarro Maradona fue anulado por una implacable marca personal de Luis Reina así llegamos al partido en Buenos Aires donde solo quedaba ganar la mejor etapa del fútbol peruano ha sido entre la eliminatoria del 69 y la eliminatoria coincidentemente contra Argentina del 85 ese debe ser el lapso más brillante de la selección peruana la cita era en el estadio monumental de River Plate que lucía abarrotado en los primeros minutos del partido Franco Navarro recibió un foul descalificador del argentino Julián Camino que le ocasionó fractura de tibia y peroné el técnico argentino era vilardo y parece que la cosa fue dirigida por los primeros 15 minutos ese camino que era el marcador de punta y que prácticamente fue a quebrarlo bueno y lo sacó del partido Argentina había adelantado el marcador con un gol a los 12 minutos pero Perú reaccionó y le dio vuelta al resultado 2 a 1 con goles de Velázquez y una pintura de Jerónimo Barbadillo tras genial jugada de Cueto faltando 8 minutos para el final Argentina logró el empate con un tanto muy discutido convertido nada menos que por Ricardo Gareca fue ese 2 a 2 el que nos dejó fuera de México 86 y que clasificó a Argentina que a la postre sería campeón mundial de la mano de Maradona ese día fue el final de una brillante generación de allí en adelante vinieron largas sequías tuvieron que pasar 36 años para regresar a un mundial y eso que en 1997 estuvimos a punto de llegar a Francia 98 para esas eliminatorias se empezó a jugar en el sistema de todos contra todos como hasta el día de hoy el técnico era Juan Carlos Oblitas y al final nos quedamos sin mundial por diferencia de goles regresamos con lo último del programa y la clasificación a Rusia las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018 comenzaron a jugarse a fines del año 2015 en marzo de ese año Ricardo Gareca el tigre fue contratado como director técnico de nuestra selección y dos meses antes en enero 2015 Juan Carlos Oblitas había sido designado como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol de hecho fue Oblitas quien tuvo la idea de traer a Gareca entonces el año 2015 es un antecedente fundamental de lo que vendría después la clasificación a Rusia 2018 Tanto el profe Ricardo como Juan Carlos ellos armaron un equipo entonces se armó un grupo que fue profesional y transversal a todas las áreas entonces así como ellos competían en la cancha las exigencias venían para todas las áreas de manera transversal y así poco a poco fue mucho más no sé si fácil pero fue mucho más consecuente llegar al éxito definitivamente lo que hizo Ricardo en el jugador no solo en el seleccionado sino lo que transmitió en el jugador peruano es que que teníamos todas las condiciones para poder competir entonces Ricardo pues pudo persuadir y transmitir ese convencimiento al jugador de que de que el jugador peruano por qué no estar si tiene ese gran talento Ricardo Gareca es para mí es el milagro más importante en la historia del fútbol peruano porque hoy en día que a nivel internacional nuestros clubes son vaculeados ¿no? Ricardo Gareca significa el rostro del sí se puede ¿no? de ese sí se puede que en algún momento se adueñó cienciano por ejemplo para hablar algo inesperado Ricardo Gareca simboliza eso el sí se puede a pesar de las circunstancias las adversidades la falta de infraestructura la eliminatoria empezó mal para nosotros caímos con Colombia en Barranquilla y contra Chile en Lima donde también derrotamos a Paraguay por la mínima diferencia luego viajamos a Brasil y nos trajimos un 3 a 0 el siguiente partido fue frente a Venezuela en Lima ese día empatamos 2 a 2 pero luego de perder 2 a 0 para muchos los cambios que hizo Gareca en aquel partido fueron decisivos para la recuperación de allí en adelante después se jugó el partido en Uruguay y después Ricardo Gareca hizo los cambios que tenía que hacer y potenció al jugador de fútbol le dio confianza hizo el milagro porque claro la gente decía a ver en su momento Juan sin Farfán sin Pizarro sin Advíncula sin Zambrano sin Carrillo sin Vargas acuérdense que todos estos nombres fueron separados y que después volvieron poco a poco porque mostraron disposición porque claro ya retornar ya no era ya no era de que la selección era de los 4 fantásticos ya la selección era de un grupo de jugadores que tenían amplio ya no era selección de 4 esta era selección de todos y entonces logró esa comunión ese matrimonio esa unión entre la gente y los jugadores partidos clave para lograr esa clasificación fueron las victorias frente a Paraguay en Asunción y frente a Ecuador en Quito puntos valiosos obtenidos fuera de casa que al final resultaron muy importantes en las instancias finales de esas eliminatorias Chile hizo un reclamo al TAS Tribunal Arbitral del Deporte con lo cual Perú quedó en quinto lugar en la tabla final y con eso accedió al repechaje nos convencimos nos persuadimos de que podíamos seguir creciendo seguir sumando porque teníamos los jugadores y porque obviamente todos nos comprometimos en todo aspecto digamos para tratar de conseguir el objetivo en noviembre del año 2017 se supo que Paolo Guerrero había dado positivo en una prueba de dopaje correspondiente al partido contra Argentina en Buenos Aires el 5 de octubre de ese año por eso el capitán y figura importantísima de nuestra selección se perdería los partidos de repechaje que fueron contra el equipo de Nueva Zelanda ganador de la zona de Oceanía el partido el partido de ida fue en Wellington y terminó con empate a cero cinco días después el 15 de noviembre del año 2017 el Estadio Nacional de Lima y el país entero vibró con el 2 a 0 que nos dio la clasificación a un mundial después de 36 años los goles fueron marcados por Jefferson Farfán y Christian Ramos un factor importantísimo en este proceso de clasificación fue sin duda el jugador número 12 la hinchada la cara visible de todos los aficionados que seguimos a nuestro equipo es la blanquirroja la barra oficial de la selección era nuestra tercera eliminatoria como la blanquirroja 10 años buscando que se dé ese momento que fue por una de las razones por las que nació la blanquirroja también que era ir al mundial y ese 15 de noviembre se dio finalmente y se dio el día que siempre hemos soñado de niños al menos mi generación que no ha visto a Perú en un mundial siempre se iba a la cama y sobresomada imaginaba cómo sería ese día de que Perú vuelva al mundial y se dio el 15 de noviembre para el mundial nos tocó grupo con Francia Dinamarca y Australia el debut fue en la ciudad de Saransk la fecha 16 de junio del año 2018 un día tan esperado para los más de 30 millones de peruanos para nosotros Rusia ha sido el sueño que tuvimos durante casi toda nuestra vida hasta que llegó ese momento Saransk es una ciudad bastante pequeña entonces imagínate verla repleta de 40.000 50.000 peruanos era tal la cantidad de peruanos que había en Saransk ese día del debut de Perú que recuerdo que los bancos se quedaban sin dinero para cambiar y caminamos casi 2 kilómetros recuerdo y cuando cruzamos un puente antes del estadio a medida que cruzabas el puente te ibas dando con la vista de todo el estadio y caminábamos y empezaba a aparecer todo el estadio casi como una escena cinematográfica y creo que ahí es donde nosotros al menos en la blanquirroja nos dimos cuenta donde estábamos y ya y el tiempo que faltaba para cumplir ese sueño y muchos de nosotros empezamos a llorar en la misma caminata o sea no lo podíamos creer ya entrando al estadio fue mucho más emotivo lo de tanto esfuerzo estar ahí muchos nos quedamos simplemente parados viendo la cancha y viendo que estábamos en un mundial y que estábamos viendo Perú en un mundial y ese fue el momento más emotivo en Rusia una de las cosas más emocionantes de Rusia 2018 fue ver a través de la televisión los estadios donde jugaba Perú con muchísimos aficionados llevando camisetas peruanas alentando a nuestro equipo fue linda la experiencia algo inexplicable algo que que marcó definitivamente no solo en la memoria sino en el corazón de todos los peruanos a mí me tocó gracias a ver la oportunidad de poder que mis hijos puedan verme en un mundial estar ahí y compartir con ellos fue lindo y obviamente pues con los compañeros en el debut contra Dinamarca hicimos un buen partido antes de terminar el primer tiempo a los 43 minutos el árbitro acudió al VAR video arbitraje y sancionó un penal por falta contra Cueva el mismo Cueva ejecutó desde los 12 pasos pero mandó la pelota a las tribunas a los 13 minutos del segundo tiempo Dinamarca puso el 1 a 0 y a pesar de todos nuestros intentos nunca llegó el empate el siguiente partido fue con quien se convertiría en la campeona mundial Francia en la ciudad de Ecaterimburgo pero al final caímos 1 a 0 con gol del astro mundial Kylian Mbappé y nos despedimos del mundial con una victoria frente a Australia en la ciudad de Sochi el marcador fue de 2 a 0 los goles fueron marcados por André Carrillo y Paolo Guerrero Perú volvía a anotar en un mundial luego de 36 años y obtenía una victoria tras 40 años desde el 4 a 1 frente a Irán en Argentina 78 la presencia de Perú en Rusia 2018 no se circunscribe solamente a la experiencia futbolística sino que se convirtió en la alegría de todo un país fue increíble ver a tantos peruanos que llegaron hasta Rusia para alentar a la selección y si bien no ganamos el mundial lo que sí consiguió nuestra hinchada fue el premio The Best 2018 es decir lo mejor 2018 otorgado por la FIFA para la mejor afición por su presencia en Rusia 2018 cuando uno celebra por ejemplo 28 de julio muchos se ponen su camiseta es como un uniforme entonces es súper importante saber el camino recorrido también para haber sido reconocido como la mejor hinchada las eliminatorias para Qatar 2022 fueron atípicas empezaron jugándose sin público debido al COVID-19 el arranque no pudo ser peor en los primeros cinco partidos solo obtuvimos un punto al sexto partido resucitamos frente a Ecuador en Quito ganando 2 a U en el resto de la clasificación se consiguieron puntos valiosos como la histórica victoria frente a Colombia en Barranquilla volvimos a quedar en quinto puesto y accedimos al repechaje frente a Australia a diferencia del mundial pasado esta vez definimos en un solo partido en Doha Qatar allí perdimos en dramático final por penales esta vez no hubo final feliz y la clasificación se nos fue de las manos pero este grupo de jugadores liderados por el Tigre Ricardo Gareca nos ha dado grandes satisfacciones como clasificar al mundial 2018 ¿no es cierto? luego de 36 años no es tan fácil ir consecutivamente a jugar a un mundial sigamos trabajando para que después de Qatar tengamos el placer de ver a la selección en un nuevo mundial arriba Perú nos vemos en la próxima